Música Hola, estamos en el Distrito Rural Norte y queremos invitarlos a participar en los proyectos Yo Opino para este lunes 27 de junio Los lugares de votación son la Escuela de Aromas del Recurso, la Junta de Vecinos del Parrón y el Jardín Infantil Rivera Sur Importante recordar que los horarios de votación son de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde Y recuerde votar por tres proyectos, de lo contrario su voto será nulo Música Música Yo Opino Yo Opino Yo Opino Yo Opino Te Esperamos Música